Yo tengo un dolor que hace daño Tengo mucho daño y tú como si nada ni te acuerdas de mí Tengo muchas ganas de llorar y tú como si nada ni te acuerdas de mí Te llevaste lo que yo quería, me dejaste cuando yo sufría Y eso no, no tiene perdón Te llevaste parte de mi corazón Destrozaste parte a parte mi ilusión Y eso no, no tiene perdón Yo tengo un dolor que hace daño Mucho daño y tú como si nada ni te acuerdas de mí Tengo muchas ganas de llorar y tú como si nada ni te acuerdas de mí Te llevaste lo que yo quería, me dejaste cuando yo sufría Y eso no, no tiene perdón Te llevaste parte de mi corazón Destrozaste parte a parte mi ilusión Y eso no, no tiene perdón Música Música